Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Nidiana Peñalosa y hoy me encuentro como ven resplandeciente acalorada porque es el primer video del año, primer video y estamos en verano acá en Perú en Trujillo y me encuentro muy acalorada y bueno ha hecho este intro como que varias veces pero de verdad que el sol no me ha dejado, voy a comenzar de nuevo por el sol Bien, hoy me encuentro demasiado feliz, demasiado agradecida porque este es mi primer video del año y te invito a que si estás viendo este canal por primera vez te suscribas, le des like, compartas, comentes Mi nombre es Nidiana Peñalosa y estoy acá en Trujillo Perú, mi primer video lo estoy haciendo hoy, 11 de enero, entonces lo que quiere decir que estamos en verano con bastante calor Voy a ver como estoy acá Pero decidí hacer este video para que vean un poco como es el verano acá en esta ciudad Acabo de llegar a Real Plaza, voy a ir caminando y de verdad que lo que estoy sobando y el calor que estoy sintiendo en este momento es increíble Bueno chicos, ya me encuentro en este momento justamente en plazada y les vengo a decir que hay de todo tipo de tres de baños, de todo tipo de colores y modelos en todo con respecto al verano Entonces yo voy a ver por acá unos tres de baños, a ver que precios tienen, cuáles son los que me gustan A ver, miren acá y les voy a mostrar de varias tiendas, ustedes van a ver la diferencia de precios, los modelos, los colores y todo Me gusta mucho este sombrero porque dice Enjoy Summer, o sea disfruta el verano Me gusta bastante, aunque de verdad este color es como que combina con todo Me gusta bastante, bastante, bastante A ver acá, de verdad que los precios están entre $29.90, $34.90, bolsas con $16.90, tres baños enterizos que están muy muy de moda Vamos a ver, me acabo de encontrar también con unas chars, playeros, miren $19.90 aunque son super gigantes para mi Pero ya tengo demasiado calor, esto sí que no va conmigo por ahorita para verano porque creo que hace demasiado calor como para usar esos sweaters, esa cosa Acabo de encontrar la ropa de verano, esta sí, esta sí, puedo decir que puedo salir con ella Estas vestiditas están muy de moda, siguen de moda los off shoulder, que es como, se pueden dar cuenta, lo colocan debajo de sus hombros, hombros descubiertos El nombre español vendría siendo hombros al aire o hombros descubiertos y pueden darse cuenta que eso está todavía de moda Y si ustedes son de esas personas que son como yo, que tienen que andar en la playa o en la piscina con un montón de cosas Protector, lentes, cámara, acá tienen estos bolsitos Y quedan dos solamente, porque pueden ver, de resto, todos son como que ya para salir, todos son de cuero Acá están más tres de baños y están en $34.90 todos, o sea, desde los, de dos partes hasta los completos Este está muy lindo, es como tejido, capaz en la cámara no se ve, sí, sí se ve un poco Pero es como tejido y claro, tiene por debajo esta tela que no te vas a quemar con mil huequitos O no te vas a salir con las quemaduras como con mil huequitos Y las demás, estos colores están muy, muy de moda Bueno, y esta época, como podrán darse cuenta, también hay vacaciones, también las personas de las universidades, lo que son también los colegios Están de vacaciones, entonces lo que quiere decir que hay muchos centros turísticos como piscinas, como la playa Entonces próximamente iré a Huanchaco y también grabaré para todos ustedes Así que no dejan de estar pendientes del canal Y esperé muchísimo tiempo para venir y tomarme una foto en este sonríe Porque hubo la decoración de la vida, lo habían quitado, casi lloraba Pero ahorita con este sol me voy a tomar mi foto en mi sonríe Bueno, no es mío, pero si me voy a tomar una foto Miren, me acabo de encontrar con un mural muy bonito que dice Evolución de la Moda Es una tienda que está por abrir, creo Y bueno, mira, pueden ver desde los años 20, de hecho ilustran en un dibujo y se refieren a lo que se usaba en esa época En las mujeres, en los años 50, acá pueden ver como la descripción de Marilyn Monroe En los 60 que se empezaron a usar los vestidos cortos, en los 75, el poder ver las flores Una década muy diversas, luego en los 70 comenzaron con los discos Lo que es esta época estaban los pantalones anchos, lentejuelas Ya acá, estos son los 80 Y se hicieron de moda como que los excesos desde acá Acá se puso de moda Michael Jackson, Madonna Y crearon tendencias en los 90 Ya estaba yo pronto por nacer Durante los 90 se volvió casual Y usaba algo que es zapatillas, sweaters, así sueltos y tipo crow tops Y los 2000 Que son lo de ahora, prácticamente El nuevo millenium, principio de 2000 Y esta moda también la vi yo, pequeñita Los pantalones anchos, inspirados en contactos de rap y hip hop Así que falta 2019, la moda de ahora Bueno, me vine a esta tienda y de verdad que me encanta Aparte de que huele riquísimo Hay cosas muy lindas Miren estas, estas viseras con niñas Y de verdad que a mi en lo particular Si tuviera una hermanita o algo Se la regalaran Porque eso no me queda Pero hay muchos bolsos, muchos coolers Que en este verano no pueden faltar Vale 26,90 Y lo más lindo es que dice Verano, aquí voy De verdad que aquí vamos Porque con estos colores Es muy recomendable que siempre tengan Una botellita de agua Hay paños de diversos colores Y en lo particular esto Como para las terrazas, como para un picnic Los fabulosos lentes De verdad que yo necesito unos Pero en realidad soy muy compleja al elegir los lentes Porque necesito que quede bien con mi rostro Y como sabrán soy cachitmana Pero estas lentes siempre me han gustado Solo que no se si me queden bien Las lentes están 29,39 Hay muchísimos precios Pero esta marca Es bastante buena así que tengo que adorar Pero como pueden ver también hay otros tejidos Estos están muy bonitos Pero hay que combinarlos con una parte de arriba Además de que tienen una promoción en H&M Te dan un cupón de 40 soles Si compras dos o más prendas en el H&M Sport Osea para los que se decidieron Y se motivaron a hacer ejercicio Pueden comprar dos prendas en H&M Y les van a dar 40 soles un cupón Ay me gusta este look Es algo como aplandeciente Bueno entonces decidí venirme con este calor Y con este sol Aunque ya por lo menos está poniéndose un poco más nublado A comer de un rico helado Porque en verano abundan los helados Pero nunca he probado estos helados fritos Así que fue una idea para mostrarles como los hacen Bueno acá está Yo pedí el de Oreo con fresa De topping pedí lentejitas con Oreo Y un cupón de chocolate Todo eso en 10 soles Trae aproximadamente 6 rayitos Entonces me gustó bastante ¿Eso de ahí que es disculpa? Es la masa Leche Leche Así como para volverlo más cremoso no? Claro Para que pueda Concebir el helado Para que pueda formar el helado ¿Entiendes? Si entiendo Es como si fuera una plancha pero totalmente helada Claro ¿Qué helada? 30 grados 30 grados 30 grados 30 grados ¿Y de ahí exactamente cuantos rayitos salen? 40 grados Si aquí 7 ¿Es para llevarlo o para comer acá? Para comer acá 7 Pueden ver, es fruta directamente natural totalmente a la fresa, la pica, la origal y leña en la base ¡Gracias! El área es de Galán El área es súper bonito, me encantan los colores además que es fresco y me encantan las lámparas que tiene como forma de rollo El área es de Galán Me imagino que en esta época venden más que todos del tiempo ¿Cómo se crece en la noche o más? En la noche? Ahorita no. ¿El calor? ¿Aquí? ¡Listo! Bueno, la verdad que me gusta bastante este lugar, chicos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Vamos a probarlo! Bueno, podrán ver, se ve muy rico, muy delicioso, pero que ni siquiera lo quiero entorpecer, o sea, lo quiero arruinando, pero más tocar. Probablemente voy por él. Como verán, la combinación que yo pedí fue fresa con Oreo, porque la fresa es cítrica, y como que estamos en verano, hace calor, no sé, hay que combinarlo como con algo cítrico, y no solamente con Oreo, así como merengaja. Esto es al frente del Real Plaza, justo al frente del estacionamiento de Real Plaza, de este lado, podrán verlo, y de verdad que yo se los recomiendo, que se llama Ice Cream Rolls. Acá tengo Meat Rolls. ¡Vamos a comer! Bueno, chicos, ya dejé ahí el resto, y de verdad que me gustó bastante este lugar, así que se los recomiendo. Entonces, este fue mi día de verano, de verdad que pude ver, ya tengo una idea de más o menos, los trajes de baños, todas las tendencias de este verano que me puedo comprar para próximamente ir a la playa, a la piscina, los precios, además también disfruté y me comí un rico helado frito, que de verdad no lo había probado antes, de verdad que full recomendado, fresa con Oreo, no lo olviden. Así que, muchachos, de verdad, este ha sido todo el video por el día de hoy, mi gente bonita de Youtube, los invito a que vayan a suscribirse al canal si no lo han hecho, le den like, comenten, y estén pendientes, activen la campanita, para que estén pendientes de los próximos videos que suban. Mi nombre es Liguena Peñalosa, me despido desde Trujillo, Perú, y este fue mi día de verano. Gracias por ver el video.